Año Santo de la Misericordia Ofrecemos un extracto del mensaje de Jesucristo al mundo actual revelado en el diario de Santa Faustina Kowalska En aquel mismo momento me vi como en un palacio y Jesús me dio la mano y cuando volví en mí contemplé todo lo que había sucedido en mi corazón agradeciendo a Dios por su amor y su misericordia que me había manifestado Me relaciono a menudo con almas agonizantes impetrando para ellas la misericordia de Dios ¡Oh, qué grande es la bondad de Dios! Más grande de lo que nosotros podemos comprender Hay momentos y misterios de la Divina Misericordia de los cuales se asombran los cielos que callen nuestros juicios sobre las almas porque la Divina Misericordia es admirable para con ellas Hoy, durante la Hora Santa pedí al Señor Jesús que se digne instruirme sobre la vida interior Jesús me contestó Hija mía observa fielmente las palabras que te voy a decir No valores demasiado ninguna cosa exterior aunque te parezca muy preciosa Olvídate de ti misma y permanece continuamente conmigo Confíame todo y no hagas nada por tu cuenta y tendrás siempre una gran libertad de espíritu Ninguna circunstancia ni acontecimiento llegará a turbártela No prestes mucha atención a lo que dice la gente Deja que cada uno te juzgue según le guste No te justifiques Eso no te causará daño Dalo todo a la primera alusión de petición Aunque fueran las cosas más necesarias No pidas nada sin consultarme Deja que te quiten incluso lo que te mereces La estima El buen nombre Que tu espíritu esté por encima de todo esto Y así Liberada de todo Descansa junto a mi corazón No permitas que nada turbe tu paz Discípula Analiza las palabras que te he dicho Te agradezco Amor eterno Por tu inconcebible benevolencia para mí Por ocuparte tú mismo directamente de mi santificación Hija mía Que te adornen especialmente tres virtudes Humildad Pureza de intención Y amor No hagas nada más Sino lo que exijo de ti Y acepta todo lo que te dé de mi mano Procura vivir el recogimiento para oír mi voz Que es tan bajita Que solo la pueden oír las almas recogidas Has escuchado un extracto del mensaje de Jesucristo al mundo actual Revelado en el diario de Santa Faustina Kowalska Grabación del equipo NSE Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!